Buenos días, bienvenidos a un nuevo blog, es bien temprano. Miren, Oliver, Oliver. ¿Quieres decir que tienes ahí? ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Unos chocolatitos. Entonces, ayer llegó mi sombrilla para mi luz, porque yo hago videos de probándome ropa y eso, y especialmente para el otro canal que yo quiero hacer, sentarme a hablar de cosas que yo tengo conocimiento, y yo digo, pero la luz es mala a veces, y nada, hicimos el upgrade, y yo estoy bien contenta, se lo voy a enseñar, prepárense, ¿ok? Ok, prepárate para este momento. Es bien interesante cómo se ve. Lo que pasa es que es una luz de estudio, y es una luz que está preparada para, déjame decirte esto primero, para que se vea de día, no importa que sea de noche, se va a ver de día. Y entonces, esa luz la tenemos en el cuarto, porque hoy yo voy a hacer un call, y está ahí, y se ve bien grande, y Oliver y yo estábamos, estamos como que digiriendo la situación, porque Oliver me viene y me dice, de entre el espejo, ahora ni se nota con eso que pusimos, pero nada, vamos, te lo voy a enseñar, mira qué hermoso. Yo vi a alguien también por aquí, como que despierto, que se está moviendo, Vincent, buenos días, papá. Ay, está bien, mi amor, quédate ahí tranquilo, te amo, te amo mucho. Entonces, aquí está la batida que yo, oh no, Oliver, oh oh, oh oh, vamos a recogerlo, ¿ok? Muy bien, muy bien, espera que bueno, ponlo ahí, ajá. Qué lindo. Ay, papi, qué pena me da. Eso no... Ay, Dios mío, qué pena. Ahora, mira la boca como hizo. Poco a poco, mi amor, poco a poco los vas a recoger, y todos vamos a ser felices, y lo vas a lograr, ¿ok, Oliver? Eso no es nada, muy bien. Bueno, pues Yomar está corriendo bicicleta, yo fui al gimnasio, grabé una rutina de ejercicios, mi rutina de mañana. Me levanté a las 4 de la mañana y grabé la rutina a esa hora de la mañana. Estoy bien contenta, hay muchas cosas buenas pasando, y son cosas que hemos procurado que sucedan. Y ese es un consejo que yo te quiero dar. Hay veces en la vida que nosotros esperamos que algo suceda, que la felicidad llegue, y hay que ser feliz para ser feliz, para encontrar la felicidad. Si tú esperas a que algo suceda para que llegue la felicidad, que si viene una persona a tu vida para ser feliz, es bien triste, pero nunca va a llegar. Entonces tú tienes que ponerle tu parte pensando, yo soy feliz, yo soy feliz. Y un truco de Mel Robbins, que es una autora muy famosa, Mel Robbins en inglés, ella es americana. Pues ella dice que cuando te vengan pensamientos o cosas que tú quieras como que volverás a reprogramar en tu mente, tú viene el pensamiento y dice 5, 4, 3, 2, 1. Porque eso hace que cambia tu mentalidad y se formen nuevos vínculos en el cerebro y te cambia la forma de pensar eventualmente. Ok, aquí está Vincent que se levantó. Buenos días, mi amor. Quédate que hoy Vincent no me quiere hablar. Yo no sé por qué. Ah, vas para la tablet. Está bien, mi amor. ¿Cómo está? ¿Qué te pasa? Tienes la cara que pusiste un día, Vincent. ¿Tú te acuerdas el día que te pintaron de Spider-Man en el crucero? Sí, pero ahora yo voy a hacer Joker. Joker. Ay, no, Vincent. ¿Ese es el que tú quieres que te pinten? Sí, cuando vayamos otra vez al crucero. The Joker. Yo voy a hacer Joker y tú vas a hacer Harley Quinn. ¿Harley Quinn? Bueno, pues déjame decirte que volvieron a abrir los cruceros, según me dijo Yomar. Nosotros tenemos un crucero pendiente, un crédito de crucero para cuatro personas. Salud, mi amor. Que no los cancelaron, como quiera, qué bueno que lo hicieron, porque si no lo hubieran cancelado, yo no hubiéramos ido, como quiera verla, Vincent, por el coronavirus. Vincent tiene una, es bien buena esa tableta de Vincent. Es la de Amazon, porque tiene unas metas educacionales en la tableta. Y hasta que no logre esas metas educacionales, no puede tener el tiempo de entretenimiento, que también está limitado. Y es excelente. Ya mismo cuando llegué Yomar, vamos a hacer homeschooling. Vincent, yo vi el video pasado y disfrutaste mucho con papi haciendo el homeschooling. Mami, disfrutaste mucho, yo te vi, yo estaba, cuando lo edité, yo soy la que edito. Para los que no sepan, yo lo he dicho mucho, antes yo lo decía mucho, que yo edito, tengo que editar, ya. Pero hay muchos nuevos, así que yo soy la que edito. Así que dicen cuando te vi, qué lindo, mami, disfrutaste mucho. Ah, te estaba acabado de levantar. Mira, mi amor, ya sabes que hoy es jueves. Bebes, las rutinas de los jueves es bañarnos, comer, y en lo que llega papi, pues, entonces puedes estar en la tableta y es educacional. También, mi amor. Sí, qué bueno. Se prueba con nada. ¿Qué, qué? Se prueba con nada. ¿Como nada se prueba? Vincent está ahí comiéndose un emparedado de crema de maní. Y su juguito de China. Bueno, Vincent, mira mi amor de mi vida. Tú me estás dando aquí y que dos opciones para yo escoger. Esto está bien interesante la conversación. Tengo tres opciones. Oh. Bumblebee. Ajá. Super Mario. Ok. Oh. Ok. Oh, el Monster Truck. ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto quiero? Vamos a ver, tengo el Monster Truck. Ajá. ¿Qué más tengo? Y es Lego Super Mario. Déjame ver los Legos Super Mario. ¿Dónde están? Está aquí. Estos son los Legos Super Mario. Ajá. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra opción? Y la última, Bumblebee. Bumblebee. ¿Cuánto quieres? Cariño, yo te estoy diciendo que aquí hay Bumblebee. Tienes el Batman Lego. Y tenemos carritos con controles. Pero esa gente de Batman Lego no tiene tantas partes. Ah, pues entonces tenemos también lo otro de Batman, que es como la torre de Batman que está ahí en el closet. Tengo una idea. Y entonces son más cosas también. Vamos a usar Bumblebee. Ajá. Porque mira Bumblebee. Vamos a ver, ¿qué tiene Bumblebee? Tiene una cosa ahí, pero Bumblebee, de otro Bumblebee no lo tiene. Oh, ok. Pero este sí lo tiene. Pero es lo mismo, mi amor, es lo mismo. Es amarillo como Bumblebee. ¿Tú no crees que es lo mismo? Tienen diferentes colores. Ah, pero ¿cómo va a ser? Que tienen diferentes colores, Vincent. Porque mira la cara. A ver la cara. Ajá, la cara de Bumblebee. Bueno, porque tú tienes la edición de escuela, yo creo, que son los más jóvenes. Mira, Vincent, comas ese sándwich, bebas el jugo, aquí está, ya te tomaste tus vitaminas. El homeschooling comienza muy pronto. Mira. ¿Qué, qué? De Bumblebee. ¿Ves eso? Eso se va a pegar cuando yo lo voy a cambiar a una transforma. Pero el que tú tienes se convierte en carro. Tú tienes un Bumblebee, Vincent. Tienes tres bombos, tienes tres carros de esos de Transformer. Y el Bumblebee se convierte en carro también. Ok, por mi carro. No vamos a comprar nada. Ok. Pero yo quiero comprar una colores. Yo quiero el Monsetra. Ok. Guau, Oliver. El maquillaje de mami te quedó brutal. Oh. Muy bonito. Muy bonito. Muy delicado. Muy. Todo está perfecto. Hasta con agua de rosas tiene la cara. Lo echaste, ¿eh? Pero está agotado y cansado. Sí, eso quedó muy bonito. Miren a mami. Miren a mami. Qué linda quedó. Uh, vamos a ver. Guau, mami. Quedó, quedó. Gracias, Oliver, por ese hermoso trabajo que has hecho, hijo. Estoy muy feliz con lo que has hecho. Qué lindo. Sí, lo que pasa es que ahora pues hay cámara nueva, lente. Yo no lo había dicho. Nadie sabía nada. Pero me imagino que se dieron cuenta. Sí. Porque ahora el lente está al lado. Yo estoy tratando de no mirar al lado. Que ahí yo estoy mirando. Mirar acá. Ok. Pues miren, nosotros, yo les dije en el blog anterior que íbamos a hacer una inversión, que íbamos a hacer algo nuevo en nuestro canal. Algo, un update que íbamos a renovar nuestro canal. Y como nosotros renovamos nuestro canal, pues no es haciendo las 20 cosas que, o sea, aquí no se puede hacer más nada en este apartamento. Pues lo que hacemos es que añadimos equipo nuevo. Entonces, esta cámara que estamos utilizando es una cámara completamente nueva. Acaba de salir al mercado. Es la Sony A7C. Esta cámara es completamente, es full frame mirrorless. Los que saben de fotografía saben lo que significa esto. Nosotros siempre hemos estado utilizando unas cámaras muy buenas, pero nunca habíamos llegado a esta calidad de cámara. ¿Pesa? Pesa un poquito, sí. Mi brazo está, porque es un poquito grande. Entonces, estamos adquiriendo una mejor calidad para ustedes. Nosotros sí tenemos cámaras muy buenas. No le quitamos a las otras cámaras. Esta es como una cámara para estar más aquí en la casa. Sí, la vamos a utilizar para salir. Perdí el balance, Oliver. La vamos a utilizar para salir. Pero, pues, todo es como que más meticuloso, sabiendo lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a estar haciendo. Además de que la cámara, pues, tiene un lente súper brutal, que si ustedes se dan cuenta, la parte de atrás se borra. Ustedes no están viendo. A lo mejor si hay algún reguero o algo que esté pasando, no se ve. Si a Isa pasa por ahí, no se vio, ¿ves? No se ve la cara marcada de ella. Por ejemplo, ella está ahí. A ver, a ver. Y a Isa no se ve. ¡Eh, eh! ¡No, no, eh! Se ve borrosa. Y eso es lo que yo quería, borrar a Isa de este vlog. Sí, sí, sí. Sí, sí. Más clara porque está recogiendo la información de la persona que está al frente. Y mami, pues, quiere estar muy bonita. Mi amor, pues, me dañen mi identidad. Yo siempre me amo. Siempre. Ella es muy bonita. Ella es muy bonita. Y si ustedes ven ahora que miramos un poquito para el lado, fíjate, se ve un poco natural a veces, porque yo como que mis ojos como que se van de aquí para allá, para aquí para allá, y no me estoy quedando mirando tanto la pantalla, pero ahora la estoy mirando, ¿ves? Ahora estoy mirando para allá la cámara, la pantalla que está al lado, pero yo estoy aquí. Y estamos súper contentos porque estas son cosas que los youtubers cuando adquieren equipo nuevo se sienten que están en la gloria. Y es lo que estamos haciendo. Son sueños que seguimos cumpliendo en nuestra vida. Porque a nosotros siempre nos ha gustado la fotografía, los videos y todo esto. Y les queremos enseñar algo que dicen por ahí en Puerto Rico. Hay una canción que se canta mucho en las navidades que dice Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Y venía la brisa. ¡Wow! No, la diferencia es increíble. Lo que pasa es que me está temblando el brazo. Yo te grabo. Porque ese es el brazo donde yo tuve el golpe. ¡Ay, bendito! Y todavía pues... ¡Uf! Bueno, estamos bien. ¡Wow! Mi amor, ¿se ve? ¡Wow! No tienen idea de qué clase de luz es esta. Esperate. Ya voy a enseñar, me tengo que ir más para atrás. Esperate, esperate. Pues mi esposo decidió comprarme una lucecita de noche. Y yo le dije, ¿qué tal si mejor me compras una lucecita para los videos? Dios, Andrés, se ve tan... Es tan y tan claro que hay que ponerle un filtro a este lente, a este de la cámara, para que se vea bien. No, pero... Pero ahí se ve muy bien. Sí, directo pues ni modo. No, se ve bien. Pero esa luz es excelente porque, miren, ustedes saben que el canal está creciendo. A mí y a Yomar nos gusta dar buena calidad. O sea, los que son nuevos y no me han escuchado decirlo, yo no lo repito mucho, pero tiene que ver con las cosas que estamos haciendo. Yo tengo mucho conocimiento en telecomunicaciones. En la universidad, eso fue lo que yo estudié. Esto a mí me gusta, me llena, me hace sentir feliz. Y ahora mismo estoy como si estuviera nueva en la universidad con una luz que el profesor me está enseñando. Era así. De hecho, esta es mejor. Porque la universidad que yo fui, a pesar de que era estaba bien avanzada, tenía equipo bien viejo. Yo creo que yo me fui y ahí renovaron todo. Y cambiaron todo. Y cambiaron todo. Créanme. Pero ahí también, eso fue hace años. Eso fue... Mami, mami, ¿qué tú estás diciendo de ahí? Créanito. Eso no fue hace años, mi amor. Yo me gradué en el 2009. Pero mira, mira, mami. Diandro, 11 años. ¿Qué tú estás diciendo? 10 o 12 años. ¿Qué tú hablas? Mira, hágame el favor. Bueno, ya, basta de hablar. Yo voy a hacer hoy un fashion show de Chin. Les voy a enseñar 5 piezas muy hermosas. Esta ropa que te voy a mostrar ahora es de Chin. Es una nueva colección que ellos tienen para esta temporada de otoño. Transición invierno. Y este es pantalón corto. Es tamaño small. La camisa es tamaño small o pequeño. También es súper suave. Es muy linda. Te la puedes poner así como con un hombro por fuera. O los dos arriba. Yo la prefiero así. Con un hombro por fuera. Pero esos son gustos. Entonces es un poco cropped la camisa. Y por atrás queda más abajo. Y el pantalón me gusta. Porque es súper cómodo. Me tapa el high waist. Me tapa el ombligo. Lo cual a mí me gusta mucho. Y entonces es corto. Pero tampoco no es tan corto. Y eso me encanta de este pantalón. El pantalón me lo voy a dejar. Pero voy a estar cambiando las camisas. Chin nos ha proporcionado a nosotros un descuento. Que es de dos viera el código a utilizar. Eso te va a brindar un 15% de descuento. Usualmente Chin solamente da un 10% de descuento. Y es solamente cuando tienes una cantidad en total. Así que esto es sin cantidad mínima a comprar. Ellos son bien económicos en sus precios. Así que si algo te gusta. No lo pienses. Utiliza el código. Y vea su página. Me encanta su ropa. Yo mucho antes de trabajar con ellos. Como ahora. Compraba mi ropa en Chin. Y me gusta mucho mucho mucho. Porque son bien económicos. Puedo cambiar rápido de closet. Sin tener que invertir mucho dinero en él. Y pues esta es la primera pieza. La cual me voy a dejar el día de hoy. Porque creo que es la ganadora. Pero si a ustedes les gusta otra camisa más que esta. Déjenmelo saber para considerarla más. Entonces me voy a poner la próxima camisa. Esta segunda pieza es ultra cómoda. Es como que esas piezas para quedarse en la casa. O sea relax. O si quieres salir. Mira. Le puedes hacer esto. Este cordón. Es para ajustar solamente el centro de la camisa. Y esta viene en diferentes colores. Le podemos bajar el hombro. Se lo podemos subir. Le podemos bajar esto. No. Voy a poner en la descripción. Cada una de las piezas enumeradas. Según el orden que me las estuve probando. Muy bien. Este suéter rosado. Es tamaño small. Tiene un tejido muy bonito. Y es igual. A vueltas redondas. Es oversize. Que es como lo que se está utilizando ahora. Este color rosado pálido. O rosado viejo. Como ustedes le quieran llamar. Es ultra moderno. Y me gusta mucho que la podemos convertir en algo más. Más bonito. Más moderable. Así. Y entonces tiene un pequeño elástico. Aquí en la parte de abajo. Y aquí también en la manga. Y este es uno de mis colores favoritos. El verde neón. Este turtleneck o cuello de tortuga. Es súper suavecito. Todas las camisas que les he estado enseñando. Son bien suaves y bien cómodas. Este es tamaño small también. Tamaño pequeño. Este es el detalle del suéter. Es bien cómoda. Me siento ultra lista para esta temporada de otoño. Que hace tiempo ha comenzado. Pero aquí donde nosotros vivimos. En Florida. Ahora es que se está sintiendo el frío. Ay, qué rico es estar así como que... Pues hasta aquí ha llegado esta sección de Chim. Y si vas a adquirir alguna de sus piezas. Recuerda utilizar nuestro código D2Viera en su página de internet. Chim.com En la descripción te dejo toda la información que necesitas. Y sin más, nada más que decir. Sigamos con nuestra vida. ¿Quieres decir lo que vinimos a hacer aquí? Ay. ¡Yay! ¡Yay! ¡A una donut party! ¡A una donut party! Hoy es el que... El donut day. ¡Yay! Y hoy es novembro 5. Ya, ya, el de este spam list está grave. Hoy es noviembre 5 y es el día de las donuts. ¡Guau! Y vamos a comer donuts porque nos invitaron a comer donuts. Sí, un papelito de donde vivimos nos invitó. Bueno, yo más le envío los mensajes a mí, no me los envían. Y mira, Oliver es el que está esperando. Ábreme, ábreme. ¡Guau! ¡Qué grande está Vincent! ¡Ha crecido! ¡Qué grande! ¡Hiciste, Vincent! ¡Guau, Vincent! Pero está bien. ¡Mira el salto estoy! ¡Pero es demasiado alto! Está bien alto. Sí, te voy a ver traer celuleta. Bueno, bienvenidos a mi casa. Vamos allá. ¿Estás cerrada tu casa? Y la llave de tu casa, ¿dónde están? ¡Ay, qué buenza! Nos vamos a ir por el pasadizo secreto. Acomprenderme por el gimnasio. Les enseñó la casa a un momento. Ok. Bueno, entramos por el gimnasio y Vincent encontró la máquina de hacer ejercicio. Dale, Vincent. ¡Guau! ¡Eso, eso! ¡Eso es la resistencia! ¡Todo o nada! ¡Todo o nada! Dale, Vincent. ¡Guau! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! ¡Adominales! Recuerda, las fuerzas con el estómago. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Vamos! ¡Oh, se puso serio, se puso serio. ¡Eso! ¡Mira, aprendido bastante! ¡Eso es que se llenan inmediatamente que no veo cualquier otro chico! ¡Ah, chico! ¡Uuuh! ¡Vencen, está fuerte! ¡Pues yo voy a votar! ¡Yo voy a votar a la que limpia! ¡Ella fue la que cerró la puerta! Ok, vamos a ir por la otra estrada. Pero, Emma, pensándonos mejor, yo creo que ustedes se merecen la entrada grande. ¿La entrada triunfal? La principal. Vamos para allá. Ok. Ahora sí, bienvenidos a mi casa. No es la principal porque tampoco estaba abierta, pero... ¡Oh! ¡Adelante! ¡Entramos por el screen! ¡Uuuuuh! ¡Aquí está! Esta es mi sala. Aquí es donde compartimos cuando no tenemos nada más que hacer. Usualmente ocurre dos o tres veces al año. Y vemos... Y entonces, ese día, esos días tratamos de prender el televisor, no podemos y nos vamos. No, pero, mire, estaba cerrado porque están de almuerzo y parece que hay una o dos empleadas y no pueden dejarlo bien. Exacto. Entonces, así, este es nuestro lugar. Este es el spot que le gusta a Oliver. Oliver, lo verán ya mismo, próximamente, porque él se trepa ahí, saca todos esos cojines. Ahí está. Y aquí está nuestra sala exterior. Sala exterior. Podemos entrar para aquí por el screen. Y eso hay una fogata. Bien bonita. Muy bonita. Y la encienden, pues, ya mismo, cuando haga un poquito más frío, mi amor. Sí. Sí, sí. Cuando haga un poquito más frío, mi amor. Aquí está, 15 minutos. Me encanta verte en esta cámara, mi amor. Qué bonito, mi amor. Se ve muy lindo. Eso sí. Siento que cuando yo camino en la otra no se siente tanto mi caminar, porque mi caminar es como turuleco, por la prótesis. Está todo el mundo mareado, medio estirteado. Parece. Se está moviendo mucho. Pues, es que acaba de llegar y pues estamos haciendo todavía las configuraciones, pronunciadamente va a estar la mayor calidad. Este es el primer vlog que hacemos. Aquí se ve todo, todo, todo. Sí. Como las imperfecciones. Pero hoy estás perfecta. Qué linda estás, mira. Ay, mami, ¿qué será lo que quieres? Mira. Oliver, ¿cuál te quieres, mi amor? Yo creo que tienes mi guardia. Toma. Toma, papi, para ti. Qué bonito. Oh, ok. Vamos a comer nada. Oh, mi carajo. Ay, no. No lo quieres. Muy bien. Vamos, ¿no sabía que tienes tan tasset, Oliver? No. Yo te lo doy. No quieres. Oh, oh. El día de la dona queda cancelado. Cancelado. Y Vincent está con su juguito. Ay. Está rico, Vincent. Está haciendo ruido, mira. El ruido es que no le gusta a nadie. Oh, no. Eso no se hace cuando hay gente fina en la mesa, ¿ok? Lo puedes hacer ahora, pero cuando hay gente fina en la mesa, eso no se hace. Esto lo piso como un poste aquí. Oh, sí. Ahí hay una dona, ¿verdad? ¿En dónde vino? Bueno, se comió. Qué bien. Qué rico. Está buena. Esa es la última dona del mundo. La acabaste, ¿eh? ¿Tú estás seguro, Vincent, que esa es la última del mundo? ¡Guau! Uh, mira cómo va a ir. Ok. Y me voy a dar los donuts. Oh, buen provecho. ¿Cómo, Vincent? Estoy comiendo. Está bien, está bien. ¿Cómo estará tranquilo y feliz? Muy bien. Oh. Ah. Mmm. Qué rico. Qué rico. Estaba loco por hacer eso. Vamos. Nada más. Eh, adiante, papi se rieca. Si lo aprieta un poco más. Uy, no, Vincent. ¿Cómo, cómo? Ah. Guau, Jumbo Pack. Oye. Eso está bueno. A otra vez. Ahí va. Está pegadito. Ahora. Papi es más arriesgado que yo. Está a punto de apretarlo. Pero como que está más bajito, pues se puede. Ajá. Sí. Nosotros, yo siempre le he dicho a Isa que cuando yo tenga mi casa, al final, la casa de los sueños que uno quiere, yo creo que sea exactamente como este lugar. Oh, vamos a, vamos a darle una vueltita. Dale, que la cocina sea de ese tamaño, que está ahí. Ok. Por allá atrás. Exacto. Allá está el café. Allá está la oficina. Vamos a hacer café. Ah, ok. Y la cocina está allá donde está la puerta. Por acá, mira, se lo va a enseñar. Vincent, vamos a enseñar la oficina de papi. Grape juice. Grape juice. Grape juice. Esta es la oficina de papi, dice. Está preciosa. Lo veo. Lo vi. Tanto así, es que una televisión. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está? No. ¿Vas bien, Oliver? ¿Qué? Ay, mira la tabla que tiene. Muy bien, Oliver. Muy bien. Muy bien, así. Ay, qué bien. ¿Qué es la boca, Oliver? Ajá. Esa es la dona que tenía aquí hace fe. Oh, ok. Estoy limpiándolo. Ok. Estás quedando limpio, Vincent. Sí, al hueso. Ya terminé. ¿Ya? No, no, espérate. No, no, ahí, 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 papito. Ya le quedas, ya le quedas. Casi, casi. Ah, mira la... Espérate, espérate, Vincent, que te queda dona. Hay que mirarla. En la frente, en la frente le cayó. Ahí, ahí. Eso. Ahí va. Ok. Ahí está. ¿Qué te pasó? Pues... Te acoja. Ay, Dios mío, mira. Mira lo que me pasó, Vincent. Vincent es igual que la mamá, se pone. Pero yo soy fuerte. Vincent hay que ser fuerte. Mira, lo que pasó fue que tenía un pedacito de carne. ¿Dónde? Yo, Vincent ya, y entonces me lo alé. Pero me lo seguí alando y me lo corté. Me tuve que cortar la piel. No puede ser. Con un corta uña. Estaba mala, estaba mala. Pero ya, ya estoy bien. Llegaron tarde para ayudar. Llegaron tarde para ayudar. Ya estás bien, por qué. Yo soy fuerte. ¿Qué, Vincent? El que haya sangre es simplemente un aviso de que hay que tener más cuidado, ¿ok? Yo lo quiero asustar. ¿Qué, qué es masaje en tú? Ay, sí, dame masaje. Pero yo, mami, es fuerte y el que haya sangre no importa, ¿ok? Sí, ajá. Mami, es sangre y se derrite. Lo superé, lo superé. Mira, te busco a la cabra para grabarme. Qué malvado. Eso fue lo que me pasó. Eso, eso es un pedacito. ¿Qué tú haces? Ah, mira este. Ojos. ¡Ah! 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 Tú eres fuerte y los teos son los fuertes. Exactamente. ¡Oh! Pienseme de hacer un masaje fuerte porque yo soy fuerte. Mira esto todo. Mira ese, mira eso, como lo ama. ¿Qué será? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡30 minutos! ¡Oh! ¡Ya te vi, estabas leyendo! ¿Estabas leyendo, Insen? Muy bien Por poco me sacamos ojos Y no grabamos eso Para que sea el video más macabro de todo YouTube ¿Qué pasó, Oliver? No me veo, no me veo Me tienen el visor escondidito Ah, mira la cara Él pone esa cara Esa misma cara que vieron ahora ¡No toques este lente! ¡No toques este lente! Esa misma cara la pone cuando ve una parte ¡El nuevo cámara! Gracias por llegar hasta esta parte del video Y acompañarnos a través de todo este día Que ha sido muy bonito Aunque me corté y me arrancó un pedazo de esto Ok, y recuerda que Vincent Y recuerda Que suscríbete y dale like Y haga este movimiento de ojo ¿Cómo podemos ir moviendo? Este ¿Cómo estás mirando? Así Como los dos Los dos Están mirando Oh, ya veo como Visco Eso se dice Visco Y nos vemos en el próximo vlog Bye Dile bye ¡Ay! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Visco ¡Eh! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Gracias!